El brote de la enfermedad por COVID-19 está alterando la vida y la manera de alimentarse de las familias de todo el mundo, ya que están recurriendo a platos preparados y productos procesados para alimentarse de forma rápida y barata. En esta etapa en la que estamos es imprescindible optar por alimentos que nos brinden nutrientes que contribuyan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué es tan importante el sistema inmunológico? No solo porque protege tu organismo, sino porque te ayuda a combatir de manera inmediata los agentes patógenos, virus, bacterias o microbios que afectan tu cuerpo e impiden el desarrollo de tus actividades diarias. Estos agentes patógenos podrías contraerlos en el día a día, ya sea por no tener las condiciones de salubridad adecuadas, por una enfermedad que te aqueja o sencillamente por un agente en el aire como es el caso del COVID-19. Las personas con un adecuado estado nutricional, con un balance apropiado entre macro y micronutrientes, presenta menos probabilidades de desarrollar cuadros graves de esta enfermedad. Recuerda que tu cuerpo no siempre está preparado, por ello es importante fortalecer tu sistema inmune con una alimentación sana. ¿Cómo tener buenas defensas mediante la alimentación? Consume una alimentación saludable, lo cual significa incluir todos los grupos de alimentos de manera balanceada. Recuerda preferir los alimentos frescos, naturales o mínimamente procesados. Estos son ricos en nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas naturales, vitaminas y minerales. Las proteínas las encontrarás en alimentos de origen animal como carnes, huevos, leche, productos lácteos, pescados y mariscos. Los carbohidratos los encontrarás en alimentos como el arroz, la quinoa, avena, papa, yuca, camote, las grasas saludables en la palta, las aceitunas, el aceite de oliva y los frutos secos. Las vitaminas y minerales principalmente en verduras como el brócoli, las espinacas, la lechuga, en frutas como la manzana, el kiwi, uvas, papaya, piña y muchos alimentos saludables que debemos consumirlos de manera responsable, variada y balanceada. La alimentación balanceada se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas, de tal manera que garanticemos el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Este es un plato saludable, en este plato se presentan las proporciones adecuadas de los alimentos que hay que consumir para mantener una dieta saludable y equilibrada. Como vemos, el 50% debe pertenecer al grupo de los vegetales, el otro 25% a las proteínas y el otro 25% a los carbohidratos. Si tú respetas estas porciones, vas a poder obtener una alimentación balanceada y equilibrada, rica en macro y micronutrientes. También recuerda consumir como mínimo 3 frutas al día. Por otro lado, como vamos a estar en casa la mayor parte del tiempo y probablemente con menor actividad física, recuerda realizar ejercicios, ya que es una excelente manera de ayudar a controlar el estrés y puede ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas, que podrían debilitar aún más su sistema inmunológico. Y para terminar, no nos olvidemos de otros dos factores muy importantes, los cuales son el consumo de agua, que debe ser de 7 a 8 vasos de agua al día y dormir de 7 a 8 horas, ya que la falta de sueño contribuye a una variedad de problemas de salud, como un sistema inmunitario debilitado. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y recuerda que no existe ningún alimento que prevenga o cure el coronavirus. Lo que sí existe, según estudios científicos y evidencia, es que un sistema inmunológico en óptimo estado puede luchar contra este virus y así podremos sobrevivir. Y para poder mantener ese sistema inmunológico en óptimo estado, no lo encontraremos en pastillas, no lo encontraremos en medicamentos, lo encontraremos nada más y nada menos que en alimentación. Así que por favor, aliméntate de manera saludable, que es la única manera que tenemos para sobrevivir y hacerle frente a este virus.